Es un deber y un objetivo y teníamos que hacerlo y lo hemos hecho. Otra cosa es que los balances ni las cuentas ni se aplauden ni se vitorean. Lo que se aplaude y lo vitorean son los goles y los triunfos del equipo. A partir de ahora, esta mañana he hablado también con la plantilla, les he dicho que la Liga ha sancionado o ha verificado que hemos cumplido el objetivo de reglamentario que teníamos impuesto. A partir de ahora ya no hay distracciones, ya nadie ha de estar pensando de si en los contratos, de si estoy, no estoy o dejaré de estar o lo que sea. Todo el mundo está, todo el mundo sabe que tiene que estar tranquilo y que a partir de ahora les he transmitido todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza porque confiamos en ellos y en el míster totalmente. No me consta el interés del Sevilla por Álvaro, a mí personalmente no me consta. Pues esta es la última semana y media, cuando tú ya has hecho tus deberes, básicamente es una semana de sobresaltos, que es que no venga nadie y fastidie la paz que tienes de vestuario y la tranquilidad que tienes y la confianza que tienes en tu grupo. Es verdad que el míster es muy prudente, más que yo, él solo pide un central, yo si fuera entrenador pediría un central, pediría un medio ofensivo, pediría un delantero, estaría pidiendo todos los días. El que es muy prudente solo pide un central, intentaremos que pueda llegar a un central, si no llega ahora por las circunstancias que sea, pues podría ser en enero, no lo sé, pero lo vamos a intentar. Otra cosa es que pueda conseguirse o no. Obviamente no vamos a traer a nadie para cumplir el expediente para que el míster crea que está contento y que luego intentaremos que no sea un jugador que 10 o 15 o 20 semanas después tengamos un problema dos o tres años después. Así que si intentamos traer un jugador es porque otra cosa es que nos equivoquemos en la decisión, que los técnicos y el club se equivoquen en la decisión. Pero si el club ha de traer un jugador, ha de ser un jugador que sea importante y que sea un jugador que al entrenador le guste, obviamente. Yo me siento responsable de que esto haya acabado mal y que no haya sucedido de la mejor manera posible. Le deseo y el regal Zaragoza desea a Zuculini que le salga todo perfecto, que le vaya todo bien. Es lo único que puedo decir siempre para un jugador que salga de esta casa. Igual que otras cosas han salido bien, esta me siento responsable de no haber hecho todo lo posible para que haya salido mejor y lo siento. No la teníamos o no la hemos encontrado o no la hemos sabido encontrar, pero como digo, eximo al chico, eximo al futbolista de cualquier responsabilidad. El chico ha tenido un buen comportamiento siempre, es un buen profesional y le deseamos lo mejor. Pues es una circunstancia que altera nuestra tranquilidad y es que ha habido muchos errores en los dígitos por las fusiones bancarias de algunas entidades. Y hago un llamamiento a los abonados que todavía no se ha producido la renovación por la devolución de la entidad, por los errores en los dígitos, que se pongan en contacto con el club para renovar sus abonos, porque para nosotros es muy importante que el club tenga la mayor masa social y el mayor apoyo posible. Estamos viendo que otros clubes han descendido de categoría y han superado el número de abonados del año anterior. Ojalá eso nos sirviera a nosotros también de ejemplo para poder reforzar al míster, reforzar al vestuario, reforzar sobre todo a quien reforzamos es al Real Zaragoza, que es lo que debemos hacer todos. Por encima de 15.000, también es verdad que hay 1.100, 1.200 abonados nuevos, que eso es esperanzador. Y es verdad que hay unas 3.000 y pico devoluciones que se corresponden con los dígitos erróneos que esperamos. Es verdad también que el mirandés, con todo el cariño para el mirandés y para mi buen amigo Ángel Fernández, pues a lo mejor no es el estímulo mayor para que quien esté de vacaciones abandone las vacaciones y venga el sábado del partido. Pero obviamente quedan dos semanas para producir esas renovaciones de abonos y esperemos que la mayor parte de nuestros aficionados, de nuestros simpatizantes y de los abonados del año anterior renueven su apoyo, su confianza y su compromiso con el Real Zaragoza. Yo quiero que no haya ninguna salida. Cuando muchas semanas he oído deciros, bueno, y faltan jugadores y tal, yo siempre he soñado con que cerremos el 31 con Álvaro, con Abram, con Paco Montañés, con todos los que hay. Ojalá sea así, ojalá lleguemos sin ningún sobresalto, ojalá no haya ningún club que nos promueva un sobresalto que no lo van a promover porque vengan y paguen la cláusula. A lo mejor eso sería bienvenido. No, lo que van a hacer es marearnos a un jugador, a un agente, para que nos maree a nosotros y fuerce una salida que nosotros no queremos y que seguramente será por un importe no suficiente. Por eso digo que ojalá no pasara nada de eso. Yo lo di por cerrado ya hace muchos días. Es un tema que se ha visto complicado por situaciones o circunstancias ajenas al Real Zaragoza. Y ya lo doy por cerrado. Vamos a esperar. Tenemos un poco plazo, pero bueno, tenemos que… Los números de las plantillas también están ajustados. Vamos a ver qué capacidad económica tenemos mayor con los esponsos y con los abonados. Que, como digo, insisto en que quien pueda renovar, que renueve su abono y renueve su compromiso y su apoyo al Real Zaragoza. Y eso también nos ayudará a mirar eso de otra manera. Es un plazo limitado el que tenemos ahora y contaremos también en el plazo de enero para ver qué podemos hacer. Hay muchos clubes en estas circunstancias también. Es decir, que no es nuestra situación ideal. Todas las plantillas son mejorables. Pero yo estoy muy contento y el míster me ha manifestado que está muy contento del vestuario y de los futbolistas que tiene. Yo lo veo muy bien. Le he visto un trabajo en la pretemporada fabuloso. Lo veo muy metido y muy comprometido. Así lo ha hecho él en todas sus declaraciones públicas. Y creo que él ahora mismo, como todos, está pensando en ganar al Mirandés. Con la pregunta que ha hecho Andrés sobre un delantero o un central, ya he dicho que depende de los abonados, depende de los esponsos y depende de esas circunstancias que pueden aconsejarnos o no fichar o no. Porque todo lo hemos dicho muchas veces. El club tiene que gastar lo que pueda pagar. Lo que no puede hacer es impagar a nadie. Efectivamente. Ahora hemos hecho todo lo que podemos y seguiremos haciendo todo lo mejor posible nuestro trabajo. Molestaremos lo menos posible todo lo que podamos evitar hacer para que la mayor tranquilidad esté en el club. El Real Zaragoza apoya su vestuario, apoya a sus capitanes, apoya a sus futbolistas y apoya a su entrenador. Eso lo perciban ellos y se sientan fuertes. Quiero agradecer este momento para darle las gracias a José Vicente Casanova, presidente de la Federación de Peñas, de un acto muy entrañable que hemos vivido en Brea el martes pasado. Y además quiero dar las gracias también al presidente de la Peña de Brea, al alcalde de Brea y al presidente del Club Deportivo de Brea por el trato que nos han dado, por la preparación del partido, que fue un acto muy bonito con más de 1.500 asistentes o peñistas al acto, que yo creo que a todos nos hace tomar conciencia de que Zaragoza necesita a todo el mundo y estos actos yo creo que son muy bonitos para que haya una comunión entre el equipo y la afición. Gracias. Gracias.